¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, lo que tiras es, en orden de iniciativas, pegas la figura más cercana a la que está y las otras se acercan para saltar. Y es el real, el mal tirado. Están dos hits y dos salvaciones de gas cada dos para arriba. Pasan. Pasan, zas. Y ahora va a gas cada dos. Tú pegas de tres para arriba y falla uno. Pegan cuatro hits. Y sí, sería cuatro para arriba. ¡Woooh! Nada. La puerta no cerraron. No se hacen daño. No, no. Ahí siguen. Este, nada más me quedé sin unidad. Fase de disparo. Sí, ¿verdad? Ya. La iniciativa la tiene Gasca. En esta ocasión. Sí. ¡Ah! Pues no, no, no. ¿Los pego ahora? No pasó nada. Estas son las tiradas, ¿verdad? Ok. Tú pegas con cinco, Rick. Ocho. Y serían uno, dos, tres. El secreto está en ir volveando uno más. Y de ese, una tirada de salvación de dos para arriba. Y la pasa. Siguen metidos en asalto, pero ahora es turno cinco de Gasca. De estas tiradas. Sí. Me haces un gran destino. Sí. Sí. Muy bueno. Sí. Con una que llegue, ya. Sí. 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 Este otro objetivo. Ah, ese es ese. Sí, ese es ese. Sí. No, pues estos se quedan ahí con el A guardar el objetivo, pues sí ¿Esto es asalto? Sí, este No adquieren, como ya hay unidad que está en asalto No adquieren los bonos Sí, Celestina va primero Cinco ataques de Cinco ataques de la muchacha Y... ¿Verdad? Sí Y la arriba Y dos hits Serían los más cercanos Y... Excepto los dos Pouch, dos Y los dos salvados, perfecto Y... Cinco y seis son los buenos Todos Falla Falla, otro daño Ok, tiene dos wounds ¿Otro más? Falla, se muere Si no hay otro turno, ese sí te da un victorio Exactamente Ahora sí, ya parejos todos De tres para dos No No ¡Huyan! Caen tres ¡Huyan! ¿Qué danos? Ok Habrá Turno seis Vamos a ver Vicks Tú eres el No se decide Como que sí Como que no ¿Quién sabe? No quiere Se acaba el juego Y ya Con menos Rick Te llevas el del líder Ese sí Te lo llevas Porque te lo llevas Pfff JavaScript Wow Putz tu canión estuvo cañón